Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal. Que la gracia y la paz sea con todos nosotros y los nuestros. En este video, te mostraremos cómo hacer una invitación de cumpleaños digital completamente editable, ya que es mucho más fácil para nosotros lo poder hacer a través de esta página web, la cual es muy sencilla y puede descargar todas las invitaciones que desees. Y lo mejor de todo, de manera gratuita y en alta calidad. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a decir es directamente a la página que le dejaremos en la descripción del video. Una vez dentro de la página, buscaremos el diseño de la tarjeta que deseamos crear. Hay más de 175 diseños a elegir. Y cuando elegimos el de nuestro tema, nos aparecerán los modelos diferentes, de los cuales podemos elegir el que deseamos. Una vez elegida nuestra opción, hacemos clic sobre crear invitación. Y nos aparecerá la pantalla de manera editable. Y aquí solamente tenemos que rellenar los campos con los detalles nuestros. E inclusive se puede editar no solo los datos nuestros, sino los mensajes que tengan dicha tarjeta. Una vez digitados nuestros datos, solamente le damos a crear invitación gratis. Y luego a descargar invitación. Si deseamos modificarla, ya sea porque la hicimos con los nombres de los invitados, solamente les daremos clic en modificar invitación y realizamos los cambios de nombres. Listo.